Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un nuevo encuentro en las entrevistas de TodoJujuy.com y en este caso para hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la reforma previsional que se aprobó en Cámara de Senadores y ahora falta que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados de la Nación también le dé el visto bueno o haga algunas modificaciones a este proyecto. Para conocer en detalles de qué significa esta reforma previsional, estamos con el contador José Paz, asesor previsional también desde hace mucho tiempo en nuestra provincia. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias Cede por el espacio que me dan. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta reforma previsional que fue aprobada en el Senado? Bien, esta reforma incluye fundamentalmente tres puntos que considero que son los más importantes y tienen que ver con la movilidad jubilatoria, el primer punto. Hay una diferencia muy marcada con respecto a lo que se viene aplicando con la actual movilidad. La fórmula, podemos llamarle anterior o que es la que hoy está vigente, contemplaba la variación salarial y también contemplaba la variación que se producía en la recaudación impositiva y en función a eso se determinaba el monto que se debía aplicar como variación salarial en los meses de marzo y septiembre de cada año. Es decir, era un reajuste semestral. Y ahora con esta reforma, ¿cómo se va a tomar? Esta reforma se va a aplicar en forma trimestral y fue modificado el proyecto inicial que había elevado el Poder Ejecutivo al Congreso y se le agregó en la fórmula la participación de otro coeficiente. Originariamente se iba a aplicar en función a la variación de los precios, al índice de los precios al consumidor únicamente y luego a pedido de la oposición se decidió hacer 70% en función a la variación de los precios y el 30% en función a los salarios. Eso levemente mejoró el porcentaje, es decir, que si aplicaban como estaba originalmente el proyecto iba a ser del 5,1% el aumento para el mes de marzo próximo y con esta modificación se eleva 5,7%. Y en números, para que entendamos todos, ¿de cuánto es, cuánto más va a cobrar un jubilado el próximo mes de marzo del año que viene? Bien, actualmente el haber mínimo de jubilación es 7.246 pesos. Aplicando este 5,7% se eleva de 7.246 a 7.659 pesos. Es decir, hay un leve aumento de 43 pesos más, digamos, con respecto a la modificación que se le ha hecho a la fórmula originaria. Claro, ¿y esto cómo impacta en el bolsillo de un jubilado? Bueno, esto viene a ser un retroceso en lo que hace al haber de un jubilado porque ya desde el vamos, desde el arranque, desde la aplicación por primera vez de la movilidad que va a ser el próximo mes de marzo, ya hay una reducción. Porque de haberse aplicado o de aplicarse, digamos, la movilidad que se viene aplicando hasta el momento, iba a ser un aumento de aproximadamente un 12%. Es decir, que la jubilación si hubiese ido a 8.116 pesos, lejos de eso, baja a 7.659, hay una diferencia en menos de 659 pesos. Y recién hablaba que se va a tomar también como medida para definir cuál va a ser el monto de aumento para los jubilados, el índice de precios. Pero no está el índice de precios que tiene que ver mucho con los jubilados, con lo que es la salud, ¿no? Porque, ¿qué porcentaje del sueldo de un jubilado hoy por hoy se va a la compra de medicamentos, por ejemplo? Sí, en promedio está en un 30, 40% que se va el medicamento porque es muy poco lo que se está cobrando y la salud no tiene un gasto mínimo, digamos, como hay una jubilación mínima. La jubilación, el tema de la salud puede afectar de distinta manera a las personas y más en esta etapa de la vida donde un jubilado ya tiene más de 60 años de edad, más de 65, son personas donde comienzan a tener ciertos problemas de salud y obviamente que el costo de los medicamentos no está contemplado dentro de esta composición de variación de precios. Entonces, ahí quedan en mucha desventaja el jubilado porque el reajuste que se le va a hacer trimestralmente no le va a permitir recuperar el poder adquisitivo, al contrario, cada vez le va a alcanzar para menos, aunque vaya acompañado por el índice inflacionario, al tener una aceleración de precio superior en la parte del medicamento con respecto a lo que se considera para la canasta básica, digamos, pierde poder adquisitivo. Hay una realidad también muy marcada, en muchas familias, de Jujuy particularmente, en donde el abuelo sigue acompañándonos económicamente al grupo familiar. Esto también es un punto muy importante y una realidad que se vive a diario. Bueno, es así, dada esta gran desocupación que hay y que todavía no se puede recuperar, muchas familias, hijos que están en la edad de trabajar, digamos, lamentablemente tienen que vivir con sus padres porque hoy la realidad nos dice que hay profesionales que no pueden conseguir trabajo, hay docentes, hay muchos docentes que están sin conseguir estar frente a un aula. ¿Y qué le queda al jubilado entonces de su jubilación después de haber trabajado toda la vida para poder disfrutar de este momento? Sí, bueno, lamentablemente jubilación viene de la palabra jubileo, o sea, sería algo bueno, algo para disfrutar, pero lejos de eso, la jubilación lejos de ser un beneficio previsional, viene a ser un castigo previsional. Porque la persona que se jubila hoy, con la actual fórmula que está vigente para la determinación de los montos de la verde alta de jubilación, lo hace con un aproximadamente 60% del sueldo al momento del cese. Eso es para aquellos que están trabajando en relación de dependencia. Pero si hablamos de una persona que trabaja en forma independiente, un mono tributista, bueno, ellos directamente cobran el haber mínimo, el haber mínimo de jubilación. Es decir, que una persona cuando deja la vida activa laboral y pasa a la pasiva, entra a ganar un 60%. Este proyecto va a continuar el año que viene con la otra parte del proyecto. Y en esa otra parte del proyecto se va a tratar también esa fórmula que hoy está vigente para determinar el haber de jubilación de una persona. Y dentro de ese proyecto se estima que el nuevo haber de jubilación rondará el 40%. O sea, una persona activa pasa a jubilarse y del sueldo que cobraba va a pasar a cobrar un 60% menos. A modo de ejemplo, simplemente con números redondos, si gana 10.000 pesos, hoy se jubila con 6.000. Pasaría a ganar 4.000. O sea, eso genera ahorro en el sistema previsional muy importante. Tengamos en cuenta que dentro de lo que es el presupuesto nacional, la partida que se destina a ANSES representa el 50% del presupuesto prácticamente. Bueno, justamente, es la variable de ajuste más importante que tiene en este momento. Recordemos que todos son técnicos y para un técnico los números tienen que cerrar. Son fríos. Uno más uno es dos. Ante esta frialdad también en un proyecto he encontrado muchas críticas, principalmente después de aprobarse se está diciendo que es un proyecto inconstitucional. ¿Es tan así? ¿Por qué no respetaría nuestra constitución? Sí, porque está perdiendo todo el objetivo que tiene una ley previsional de protección a nuestros abuelos, a nuestros trabajadores que pasan a la edad ya de pasivo, digamos. Se ve vulnerada, todos sus derechos se ven vulnerados al bajarle la jubilación. Porque estamos viendo claramente que el próximo mes de marzo ya se inauguraría, en caso de que este proyecto salga aprobado también en la Cámara de Diputados y se sancione, se vería afectado gravemente porque es una reducción del 56% en el haber del jubilado. Hay un punto importante también, tiene que ver con esto del movimiento, ¿cómo se corre o cómo se correría la edad para poder jubilarse? ¿En qué consiste? Bien, hoy la edad mínima que establece la ley es 60 años para la mujer, 65 para el hombre. Este nuevo proyecto trae la posibilidad, o digamos eso es algo voluntario, de que la persona que está en actividad pueda trabajar hasta los 70 años. Es voluntario, no es obligatorio. Pero esto se excluye el trabajador del empleado público. Es exclusivamente para la actividad privada, no entra todos los empleados de la Administración Pública, como vos dices. Otro punto que considero importante es el 82% del que se habla. Cuando uno dice la jubilación va a ser del 82% como letrero, digamos, espectacular. Es un letrero hermoso, todos soñamos con tener el 82%. Y esto no se va a cumplir. Pero hay que leer que ese 82% es exclusivamente del mínimo vital móvil para aquellos trabajadores que aportaron realmente 30 años en relación a dependencia. Esto es un tema muy importante porque va a tener mucho debate esta reforma previsional que se está tratando en el Congreso de la Nación. ¿Le parece que después nos juntamos en otro momento y seguimos hablando de lo que significa todo esto? Con mucho gusto. Contador, muchísimas gracias por la presencia. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a encontrar en la próxima.